Dr. Racing te trae la tercera fecha del Campeonato de Cartismo Rotax Perú en las categorías Minimats, Micromats y Junior. En Minimats estuvieron Micaela Castillo y Cristo Kidoni. Por otro lado, en Micromats participaron Enrique Ciud, Rodrigo Martínez, Mauricio Chagaray, Juan Diego Chimabucuro, Valentino Traverso, Nicolás Caparó, Salvador Ricci, Amaru Adrián Zen, Yago Yenpen y Mariano López. Cristos Kidoni viene primero en Minimats, seguido por Micaela Castillo. En Micromats, Mariano López marcha primero, segundo, Yago Yenpen, tercero, Nicolás Caparó, cuarto, Salvador Ricci. Micaela Castillo Amaru Adrián Zen, supera a Valentino Traverso y pasa al quinto lugar. Kidoni tiene una pequeña ventaja sobre Castillo. López también tiene una ligera ventaja sobre Yenpen en la Micromats. El 97 de Juan Diego Chimabucuro venía remontando posiciones. Yenpen, Caparó, Ricci y Adrián Zen luchando en segundo lugar de la Micromats. ¡Ricci se pone al costado de Yenpen! Trata de superarlo. Salen juntos de la curva y Yenpen conserva el segundo lugar. Adrián Zen tiene un trompo. Cristos Kidoni es el vencedor en esta serie de la Minimats, segundo puesto para Micaela Castillo. Mientras tanto, en la Micromats, Mariano López es primero, segundo, Yago Yenpen, tercero, Salvador Ricci. Vamos con la manga final de esta categoría a 12 vueltas y en donde conoceremos a los ganadores de esta fecha. Kidoni se pone adelante en su categoría al igual que López en la Micromats. Castillo trata de acercarse a Kidoni. López sigue primero en su categoría, mientras que Yenpen, Caparó, Ricci y Adrián Zen vienen peleando en segundo lugar. Yenpen se viene defendiendo el ataque de Caparó, quien a su vez cuida todos los espacios para que Ricci no lo supere. Dueno entre Echegaray, Siu y Martínez. Siu, se da un trompo. Ricci también. Veamos la repetición. Quidoni, cerca de Adarlas. Serie final. Veamos la repetición. Claro que sí. Claro que sí. Sí. Abre. ¡Chimabukuro! ¡Se dio un trompo! Martínez y Traverso, luchando palmo a palmo. ¡Casi, casi! ¡López se toca con Siu! Caparó nuevamente al ataque, pero Jempeng se defiende. ¡Vamos con los resultados! En la Micromatch, Copa Leche Tandrap. Primero, Amaru Adrián Zen. Segundo, Valentino Traverso. Tercero, Juan Diego Chimabukuro. Micromatch, primero, Mariano López. Segundo, Jago Jempeng. Tercero, Nicolás Caparó. Minimats, primero, Christos Kidoni. Segundo puesto, Micaela Castillo. Turno de la Junior Mats, con la participación de Daniel Oré, Naoki Kobashigawa, Manuel Ochoa, Rodrigo Sánchez, Valentino Grandes, Etan Torne y Valentino Da Costa. En esta serie, a 10 vueltas, la pista estuvo un poco húmeda. Daniel Oré, agarra el primer puesto luego de la partida. Segundo viene, Rodrigo Sánchez. Tercero, Valentín Grandes. Cuarto, Manuel Ochoa. Y quinto, Naoki Kobashigawa. Ochoa ya pasó al tercer lugar. Daniela pierde el control del car. Sánchez quiere aprovechar el momento. Se produce un toque entre Oré y Ochoa. Daniel empieza la remontada Aquí lo pasa Torne Ya lo tiene en la mira a Da Costa Daniela supera Da Costa y está en cuarto lugar Sánchez y Ochoa luchan en el primer puesto Oré se viene acercando al tercer lugar de grande Termina la manga con triunfo para Rodrigo Sánchez Segundo Manuel Ochoa y tercer puesto para Daniela Oré Vamos con la serie final a 12 vueltas Sánchez primero, segundo Ochoa, tercer Oré Cuarto Grandes, quinto Kobashigawa, sexto Torne y séptimo Da Costa Kobashigawa intenta pasarlo a Grandes pero no lo consigue Sánchez, Ochoa y Oré luchan en el primer lugar de la Junior Max A cinco vueltas del final las posiciones se mantienen Música Música ¡Gracias! Ochoa continúa presionando a Sánchez para quitarle el primer lugar. Sánchez y Ochoa mano a mano y se produce este toque. ¡Oré! Pasa al primer lugar y el segundo puesto lo vienen peleando Grandes y Kobashigawa. Kobashigawa buscando el espacio para acceder al segundo lugar. ¡Oré cerca de ganar la fecha! Kobashigawa se sigue acercando a Grandes. Le mete el kart y Naoki está segundo. Resultados de la tercera fecha. Primer puesto, Daniel Oré. Segundo, Naoki Kobashigawa. Tercero, Valentino Grandes. ¡Gracias!